Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que montón me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Rogándote En el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Te estiéndome Que dónde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y luciré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Que cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol Sentorita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Música